Tenemos del otro lado de la línea, una organización que aprecio y valoro hace muchísimo tiempo, que es la organización Banco de Alimentos, que muchas empresas asocian para trabajar con ellos. Se han organizado, tuvieron mucha presencia en la pandemia. Y tenemos del otro lado de la línea el placer de saludar. Quiero decir cómo corresponde, porque uno habla tanto y no tiene el apellido. No lo tengo aquí, justamente a mano. Natalia, no sé si es Natalia Hinch o porque tengo Nat, Natalia. Ah, viste, porque tengo Nat nada más acá. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, soy Natalia Hinch. Me da complicado eso. No, todo bien, porque me pasaron tu Nat Hinch. Y bueno, será Natalia. Así me dicen, sí. Bueno, Natalia. Bueno, Natalia, hoy hablaba muy temprano con el director, con Pablo Nugués, que viajaba a Neuquén, el presidente del Banco de Alimentos, y hablando de esta campaña, ¿no? Muy interesante porque han jugado mucho con esta dicotomía, esta realidad que tenemos en el país. Y por el otro lado, lo que sucede. ¿Por qué se tira tanto alimento en la Argentina? ¿Qué es lo que sucede? La verdad que es un problema mundial. Ah, mira. Para empezar, no es nada más que la Argentina. A nivel mundial se desperdicia el 30% de los alimentos que se producen. Con lo cual, nosotros estamos casi en la misma norma y en la misma cantidad y porcentaje que a nivel mundial. Y son muchos los temas por los cuales se tiran alimentos. Por un lado, en este momento, por ejemplo, de esta coyuntura de precios y demás, cae la demanda. Las empresas ya produjeron el alimento y la gente no lo compra, compra menos. Queda ese alimento sin vender, se vence y ya hay que tirarlo. Entonces, bueno, los bancos de alimentos estamos ahí atentos a que antes de que se vence ese producto, nos lo puedan entregar, nos puedan donar y nos pueden hacerlo llegar a quienes lo necesitan. Por otro lado, lo que es la producción primaria de frutas y verduras, lo que es la fruticultura, el 45% de lo que se produce no se consume. Y ahí tenés temas de planificación de las cosechas, de qué es lo que se va a plantar. Después hay sobreproducción de algún producto. Es una buena temporada de las mandarinas limones, no tienen mercado y entonces quedan en los árboles porque no hay precio. O sea, te sale más caro cosecharlo que lo que te dan por el precio por kilo. Por otro lado, el tema de la cuestión estética de las frutas y verduras. Todos cuando vamos a la verdulería, descartamos esa que está medio dobladita, la zanahoria doblada, la otra más chiquita. Tratamos, siempre queremos como la fruta o verdura perfecta. Bueno, la otra tiene exactamente el mismo gusto y se descarta ya a nivel de la producción. O sea, no se manda ni al mercado eso y eso queda en el campo y se tira, se composta en la mejor de los casos, sino queda ahí tirado y no se consume. Entonces, eso hace que lleguemos a estos números infernales porque la verdad que es tremenda la cantidad de productos. Para darles un ejemplo, hace unos días nomás nos llamaron de un productor de un campo cerca del Banco de Alimentos de Rosario, de Rosario, con un campo de 200.000 kilos de acelga. No. No tenían precio, no tenían mercado, no los iba a cosechar y ya tenían que plantar otra cosa. O sea, el productor además tiene la espada de mamá en el cuello diciendo, lo tenés que vender ya porque tenés que preparar el campo para plantar otra cosa, porque si no, no llegás a las próximas cosechas. Pero Natalia, pará, hace un punto ahí, porque es sumamente ejemplificador lo que acabas de contar. O sea, en Rosario, la primera pregunta, ¿cómo se organiza el Banco de Alimentos? Porque tengo entendido que está casi dividido por regiones, ¿es así? Nosotros, yo estoy en lo que es Bancos de Alimentos de Argentina, que es la organización que agrupa los bancos de alimentos en el país. Cada banco, tenemos son 20 bancos de alimentos en todo el país y también estamos acompañando 5 iniciativas de Banco de Alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro, están en casi todas las provincias y en algunas provincias hay más de un banco de alimentos en algunas ciudades. Y lo que hacen los bancos de alimentos es tener un depósito a donde hacen alianzas y acuerdos con todas las empresas de la cadena de producción de alimentos que les entregan esos alimentos que por algún motivo no se van a comercializar, pero se entregan al banco, el banco hace la clasificación y verificación de que esos alimentos están en perfecto estado para ser consumidos y se entregan a organizaciones sociales y comunitarias como comedores, merenderos, hogares, clubes, escuelas, en donde se brinda alimentación a personas que están en situación de vulnerabilidad. Esta es la cadena solidaria, ¿no? Desde la empresa, el banco, las empresas de transporte en el medio, las organizaciones comunitarias para llegar a la persona que lo necesita. Y así es nuestro trabajo diario, ¿no? Estar al acecho de esas oportunidades y estar en contacto permanente con todos los factores de la producción de alimentos para que no se desperdicie nada. Ese es el punto. Bueno, ahora, en el caso, por ejemplo, hace unos días estuve en la presentación de Andriani que tiene logística social, yo no sé si usted la logística es propia o si se ha sumado en este sentido. No, no, de todo. Tenemos logística propia porque los bancos tienen algunos vehículos, pero nada, nos apoyamos muchísimo en empresas grandes de transporte que muchas veces nos acompañan con transporte solidario o haciéndonos precios solidarios. Bueno, te cuento, Andriani ya tiene logística social sin costo, ya puso 76 millones de mangos en seis meses, seguramente que en algún momento sumará. Sí, sí, estamos en contacto con Adriani. Claro, sumarán la acción. Pero volviendo a la pregunta originaria, estamos hablando con Natalia Hinch, que es Hinch, que es el banco de alimentos. ¿Cómo con tantos años? Porque ustedes, este programa tiene 21 años, yo creo que ustedes, ¿cuánto tienen? Como 20 años, ¿cuántos años tienen? La red que agrupa a los bancos, nosotros Banco de Alimentos de Argentina cumplimos este año 20 años, pero los bancos de alimentos nos preceden porque fueron los bancos de alimentos que ya existían en Argentina que conformaron la red. Por eso. El Banco de Alimentos de Buenos Aires ya tiene 24 años de existencia. Por eso. Yo me acuerdo que en pleno 2002 ustedes se organizaron bastante para... Exacto. Exactamente. Si la memoria no me falla. ¿Qué no se hizo, si tenemos que hacer una revisión, para evitar este costo? O sea, es decir, adelantarnos a que ese alimento no se tire, a que no se venza, a que pueda llegar, porque también hay una realidad, ¿no? Tenemos hoy una consecuencia con el tema de los comedores, alimentos que se han vencido también ahí en algunos que otros lugares, con situaciones que atravesó la política. ¿Qué fue lo que no se revisó? ¿Qué fue lo que se pudo haber profundizado, haber reorganizado? Si se puede saber. Yo creo que lo que se puede siempre hacer mejor es generar mayores alianzas. Primero, se necesita mayor concientización. Los bancos de alimentos, por un lado, arrancaron en ese tiempo y en la crisis del 2001 para dar respuesta a la crisis social, al hambre en ese momento, con este modelo sostenible, sustentable. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, nadie tenía noción del tema, porque es algo de lo que se viene hablando hace menos años, es del impacto ambiental que tiene el trabajo de los bancos de alimentos, además. Porque no solamente es reducir el hambre, sino que además estamos evitando que esos alimentos vayan a contaminar el ambiente con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cada vez más se conoce lo que es la importancia del impacto de los bancos de alimentos en el tema del cambio climático. Se reducen las emisiones de gases y además se preservan los recursos naturales, porque cuando se producen los alimentos se utiliza agua, se utilizan los suelos. Claro, se evita todo ese gasto. Claro, se evita todo ese gasto cuando se consumen esos alimentos. Entonces, realmente acá tenemos un modelo de triple impacto impresionante. Natalia, ¿y cómo llegaron a esa cifra? ¿Cómo se logra saber que son 16 millones de toneladas? Esa es una estimación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esa estimación se hizo con un modelo de la FAO, siguiendo un modelo de la FAO que hizo el cálculo a nivel mundial y con esa misma metodología se hizo acá en el 2011. Esa estimación. Y después se viene ajustando y se viene trabajando a partir de ese trabajo que se empezó y esas estimaciones, ahora hay un plan de reducción de pérdidas y desperdicios a nivel nacional, que está bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura de Ganadería y Pesca y con la cual nosotros trabajamos en permanente, nada, estamos trabajando siempre con ellos, para difundir, para concientizar, porque esto que te decía, ¿qué es lo que hay que hacer más? Tenemos que estar todos más enterados de que esto sucede, ¿no? Claro. Porque somos todos responsables, o sea, somos responsables en nuestras casas, en lo más chiquito y de cómo utilizamos los productos, lo que compramos, cómo compramos, cómo almacenamos, se nos quedan las cosas que se nos ven hacia atrás, bueno, todas esas cosas chiquitas. Pero después nosotros mismos, y hay muchas personas que si no están concientizadas llegan a puestos gerenciales en estas empresas productoras de alimentos, que cuando tienen que definir y decidir cuáles son los procesos de venta, de marketing, de producción, de qué pasa con ese producto que no se va a poder vender, bueno, tienen que tomar las decisiones de, bueno, si no se va a vender, ¿qué hacemos? ¿Se tira? ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más fácil? Claro, Natalia, y yo me quedé regulando con lo que dijiste, ¿no? Que también a consecuencia, que también se vio en la pandemia, a consecuencia de lo que fue el tema de la economía, el tema de la inflación, el tema del reordenamiento económico de cada hogar, de que nos autopercibimos más pobres que hace seis meses, y demás cuestiones que las segundas marcas son las que vinieron a reemplazar las primeras. Todo eso, ¿les permitió a ustedes organizarse y decir, che, hola supermercado tal, ¿cómo nos organizamos con esto que posiblemente antes de tirarlo lo podamos organizar? ¿Y a dónde va esa organización de evitar, qué sé yo, que un queso se eche a perder de marca? Sí, venimos trabajando mucho con el tema de los supermercados también. Bien, la verdad, el foco que estamos poniendo desde Bancos de Alimentos Argentina es trabajar sobre todo y poner foco en rescate de productos de alto valor nutricional. Por eso te decía, todo lo que es la producción de frutas y verduras, porque hay un volumen enorme y lo que se rescata son siempre volúmenes grandes desde zonas de producción. Tenés esto que te decía, 200.000 kilos de acelga, o tenés 300.000 kilos de limones de Tucumán, que fueron a todos los bancos este año. Bueno, son volúmenes que tienen, y son productos que tienen muy corta vida útil, que tenés que mandar a distintos bancos de alimentos muy rápido. Y después tenés esta otra que me decís, o que comentás, el tema de los supermercados. Los supermercados son miles de sucursales desperdigadas por todo el país, a donde se generan, no sé, 20, 30, 40, 10, 12 kilos por día de merma o de producto que no van a vender. Son cantidades muy chiquitas con una logística que es casi imposible de generar por los costos, imagínate, un banco de alimentos como el de Buenos Aires, que está en la zona de Benavides, que tendría que recorrer todas las sucursales de todas las cadenas de supermercados recogiendo de a 8 o 10 kilos. Es como imposible de pensar. Entonces ahí estamos trabajando en una solución tecnológica, en una app que pueda conectar el supermercado con organizaciones sociales vinculadas a un banco o a la red, que estén ya previamente auditadas y visitadas, que son parte del modelo. No es una app abierta, no va a ser un sistema que pueda usar cualquiera, sino que las organizaciones que están son por invitación, entonces van a estar geolocalizadas y esa sucursal de una cadena de supermercados va a poner en el sistema, tengo 10 kilos de producto variado para donar, esa va a salir una alerta a las organizaciones que estén más cerca y la organización que puede organizar el retiro va a decir clic, lo quiero y coordina directamente ir a buscar ese producto a esa sucursal. Con eso evitamos una enorme logística y estamos convencidos, porque esto ya está funcionando en otros países, que vamos a poder multiplicar el recupero de lo que son supermercados, sobre los supermercados, pequeñas tiendas, minoristas, incluso verdulerías, bueno, todo lo que son así rescates de poco volumen. Así que en eso estamos trabajando, esperamos que para fin de año ya estar en una prueba piloto, todavía tenemos que definir región y bueno... Pero dijiste que ya se estaba haciendo. En otros países ya está funcionando y está funcionando con alguna... Ya está el Banco de Alimentos de Buenos Aires, acá ya tiene un modelo que está funcionando, desde el Banco de Alimentos de Argentina estamos desarrollando uno que va a ser a nivel nacional, entonces que esto va a poder llegar al alcance nacional. Natacha, yo hoy leía, seguramente que vos debes estar más al tanto que yo, lo que hizo Taylor Swift, hoy cuando hice la nota de que acompañó a Kamala Harris, Taylor Swift, hace aproximadamente 20 días, un mes, el Banco de Alimentos de Estados Unidos ya donó el valor X determinado para 75.000 viandas. Hoy sucede eso acá en la Argentina, que tenemos personas privadas que dicen, che, voy a acompañar al Banco de Alimentos, voy a poner un número para tener X cantidad de donaciones a X cantidad de hogares o de comedores. Sí, hay personas que se están sumando, nosotros en este momento estamos en la campaña por un país sin hambre, justamente invitando a todos, o sea, a empresas y particulares a sumar su plato de comida, y eso es a través de aportes económicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Nuestra plataforma, desde nuestra página web, redbda.org.ar, intentando a donar ahora, ahí es un formulario donde pueden sumarse con el monto que quieran, puede ser por única vez, o puede ser mensual, y con eso suman platos de comida a que nosotros podamos multiplicar todo este trabajo que estamos haciendo para generar más platos de comida para las personas. Nosotros estamos llegando en este momento con la red de Banco de Alimentos a través de 4.500 organizaciones sociales a más de un millón de personas por mes. ¿Más de un millón de personas por mes? Este es el impacto. Y el 68% son niños y niñas en edad escolar. Bueno, lo repetimos, lo repetimos. Se llega a más de un millón de personas y el 68% son niños. ¿De qué edad estamos hablando, Natalia? Y en edad escolar. Sobre todo en edad escolar, primaria y secundaria. Bien. Cerrá esta nota como quieras, porque yo solamente soy, como le dije hoy al director de Banco de Alimentos, solamente soy un puente. La tarea la hacen ustedes. Así que cerrá como quiera esta nota. Hoy es un día medio particular, también con lo que está sucediendo en algunos lugares, con el tema jubilados también. El otro día me decía una amiga que colabora en un hogar que se ve mucha gente de tercera edad, más allá de niños. Sí, ese es otro grupo poblacional que está muy en riesgo siempre. Y con el que se colabora a través de las organizaciones que atienden a esas personas. Exactamente. Así que estoy yendo, estamos cerrando el programa, pero me gustaría que vos puedas cerrar la nota como a vos te parezca, que están trabajando ahí en la trinchera como organización social. Cerrá esta nota como te parezca. Bueno, volver a invitarlos, ¿no? Sabiendo en este país que, como cuando arrancaste decía, tenemos 7 de cada 10 chicos que se van a dormir sin comer, sufriendo inseguridad alimentaria, que se sumen, se sumen a la misión de los bancos. Todos queremos un país sin hambre, que puedan aportar el granito de arena para que sumemos más platos de comida. Así que, bueno, les dejo de nuevo la página web, redbda.org.ar. Banco de Alimentos, ¿eh? Aquí estuvo Natalia Hinch para entender cómo es esta campaña y de qué se trata. 16 millones de toneladas se tiran en el día, así que, por día, mientras 7 de cada 10 chicos no tienen alimento. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Te molesté un montón y respondiste. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós.